La fundación de Ollolo, por los españoles, data de la época colonial. Es una típica reducción de la época del virrey Toledo. La formación del poblado está integrado por tres grupos étnicos y a ellos, que eran vecinos colindantes en sus primitivos asentamientos. La formación del poblado está integrado por tres grupos étnicos y a ellos, que eran vecinos colindantes en sus primitivos asentamientos. Las diferencias étnicas están delimitados en barrios. El barrio Joyana, que ocupa la parte este del poblado, se les apoda los Yanamates o Joyusiquis. El barrio Pumatambo, situado al centro, se les apoda como Ayapa o Atarsiquis. Potos remendados. Y el barrio de Achumani, en la parte extrema sur del pueblo, a ellos se les dice Terciopelo, Cinta Labrada o Ñuñupupus. Cada barrio tiene su barallo, que es una autoridad india. El barrio de Achumani, es el teniente gobernador, autoridad máxima del Aiyu, asesorado por tres barantes, con nombres de Taita Alcalde, que lleva una vara de chonta enchapado con plata. Sigue el Taita Inspector y el Taita Regidor, que usan varas de madera blanca. Sobre la toponimia del nombre Hoyolo, hay varias versiones. Unos dicen que proviene de Hoyada, por su situación geográfica, encerrada entre cerros. Hoyos, hay versiones que sostienen, es la derivación fonética de la voz, Coyolo, que viene de Coyo, apodo quechua popular, Coyosiquis. También se afirma, que entre los primeros fundadores, habían personajes importantes, con nombres de Hoyolet, Hoyola. Este es el sector de Yactacanto, uno de los tres portales de acceso y salida, que comunica a Hoyolo, con los pueblos vecinos. Por este sector, se comunica, con los pueblos de Corculla, Usua, Mataya, y los parajes de Poicheja, Chaupijocha. En Yactacanto, en la margen del pueblo, en el barrio de Achumani, está la capilla, en honor a la Virgen Candelaria. Aquí se realiza, el despacho y llegada de la Virgen, en los meses de enero y febrero, cuando hacía sus viajes, a los lugares de Chaucaya, Pichur, para recolectar frutos de la temporada, para el festejo de los carnavales. La Virgen Candelaria La Virgen Candelaria La característica común de sus calles, todas empedradas, con un ligero desnivel e inclinación al medio, donde circula un canal central de drenaje o sequia. Chaupicalle es la vía central y principal que cruza en toda su extensión los tres barrios de Hoyolo. La Virgen Candelaria